El muchacho es el primer reconunciado, no le pierda ni nada señores, se llama el chistepierre, no le pierda ni nada señores, aquí está la bestia, el toro impresionante, se le va, lo jala hacia adelante, vente a la cintura, ya le pegó, ya lo jaló, ya lo golpeó. Vamos a ver Junior, vamos a ver Junior, que el mejor le pierda ni nada señores, aquí está la bestia, el toro impresionante, se le va, lo jala hacia adelante, vente a la cintura, ya le pegó, ya lo jaló, ya lo golpeó, se lo quitó, el chistepierre del guabuchi.